Te viene una lluvia, levanta a mi La vez que yo te caía Mi mundo es algo vacío Mi mundo es desdío Y como no seas tú quien la alivie Como siento a mi Dios Y como no seas tú quien la alivie De Melilla a la voz Hay un paseo Todos los días voy yo Ay, ay, ay Ay, ay Que gitanito que yo quiero Que cantarle yo un poquito Que cantarle por flamencos De Melilla a la voz Ay, ay Hay un paseo Ay, ay Hay un paseo Ay, ay Hay que me lleve, que me lleve, que me lleve, que me lleve que la pro De Melilla a la voz Ay, ay 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 Ay, ay